Las bolsas europeas parece que vuelven esta mañana a la normalidad después de las tensiones que se vivieron ayer porque aumentó la crispación en torno a Irak y eso llevó a que los índices del viejo continente registraran descensos más abultados en el caso del IBEX 35. Nuestro selectivo, sin embargo, consiguió cerrar por encima de los 11.000 puntos, aunque dicen nuestros analistas que, aunque pierda este nivel, no va a deteriorarse su aspecto técnico porque sigue marcando mínimos y máximos crecientes. Respecto a la jornada de hoy, tenemos que comentar que comienza esa reunión de dos días de la Reserva Federal, el gran catalizador posiblemente para las bolsas esta semana. Mañana sabremos si se recorta el programa de compra de activos y también si hay algún anuncio respecto a la subida de tipos que se prevé para dentro de un año. El mercado seguirá con lupa el discurso de Janet Yellen. Además, en cuanto a otras citas de hoy, tenemos que destacar que continúa la cumbre entre Reino Unido y China y, además, François Hollande, el presidente francés, se va a reunir hoy con los presidentes de Siemens y de Mitsubishi después de que ambas compañías hayan lanzado una oferta por la francesa Alstom. Aquí en España habrá subasta de letras entre la subasta de hoy y la subasta de mañana de bonos y obligaciones. Normalmente se suele celebrar el jueves, pero este jueves es festivo. El Tesoro espera captar un máximo de 8.000 millones. Les mantendremos informados a lo largo del día. Gracias por ver el video.